Su clásico Roberto, y X-Lone se va por Claudio Es lo que vi, si, se va por Claudio Y la primer pelea se da en la clásica, en la clásica no, a Big Boss, por lo que me ha dicho que no le gusta jugar en esmosfiel A mi tampoco me gusta jugar en esmosfiel Yo más o menos me acostumbro a cualquier escenario, pero baneo Lailax y me toca contra Bayonetta, por los disparos Nos vamos a Town and City, es lo que parece que habéis visto, Town and City X-Lone contra Big Boss Es este, Loser Semis Los Loser Semis, aquí nos van a... A actualizar esto, muy bien Y vemos que... X-Lone está este... ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? ¿Mal input? ¿Mal input o se le acabó la gas a Rob? Yo creo que en vez de las dos, ¿no? De las dos formas, sí Es que luego el... cuando hace el side B se... se... hacen el D y los Rob's Sí, he dicho que es un error muy común, ¿no? Sí Algo que pasa Muy frecuente Muy frecuente Y no solo en cualquier... en los Rob's, sino en cualquier otro personaje Pero bueno, ya... con esta ventaja, X-Lone tiene... pues... Así que los porcentajes están parejos, pero tiene un stock de ventaja, sí X-Lone ha estado jugando demasiado bien, y X-Lone... No... no lo reconozco ya Y la verdad es que nunca había visto que X-Lone jugaba tan bien Porque... o sea, es un muy buen jugador, pero creo que... esta vez... viene con mucha energía Yo me he decidido Yo me he decidido y con ese... Y lo acabamos de ver Con ese Limit Crosslight se acaba de llevar el primer juego En jugador de X-Lone, jugador de Smash profesional y reparador de... 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 dueño de... de... Reparación de descargas con B grande Con B grande Si quieren... este... Que no sea grosería Eh... si quieren... este... Reparaciones Sus controles... este... aprudan a él Y... llegarán a algún acuerdo monetario Nos vamos a Layla del segundo juego La bien querida Layla por todos, odiada por nadie Nunca nadie dijo eso A mí me gusta Layla A mí sí me gusta Layla A mí también por Yoshi me gusta Layla Con una pequeña ventaja tenemos a X-Lone con solo Ups Ya la tenía y se le fue Lo que fácil viene, fácil se va Esa lluvia de Uppers Sí Eres Cloud Usa Uppers Todo buen Cloud Tiene que usar los Uppers O sea... Es de Lay los Uppers Me encargar el Limit de vez en cuando Pero aquí tenemos que... la ventaja está... es un juego bastante parejo en su totalidad Y aquí Bigbox queriendo hacer un... ¡Oh! ¿X-Lone queriendo se lo lleva? Sí, se cortó lo Pero... Pero... Bigbox regresó bien Regresó bien Y Bigbox quería hacer su... Sus setups de... Del Gyro ¡Oh! Y se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Y se alcanza a llegar Parece que no porque la plataforma se murió en ese momento, ¿no? Ah, sí Pero sí llegó Luego pasa cuando... Vas llegando y... ¡Oh! Sí voy a llegar Y... no llego Y se muere, ¿no? Y se muere No sé qué pasó a lo mejor Y fue mal DI de... De Bigbox porque sí se... ¿Se fue? ¿Se murió? Se murió Aquí tenemos a Cloud con el Limit cargado Otra vez un Zero Aplicándole los Zeroes de Rude and Gyro Porlocheando bien en ese Dash Rap Otra vez... Teniendo una buena presión En parte de X-Long por parte de... No sé... Al revés, perdón De Bigbox ¡Uh! Estuvo demasiado ¿Ven? Lo atoró con el... Tronco Si le detuvo bien el... En seco el golpe de Limit Ahí... Un Down en respite por parte de Bigbox Hacia... X-Long Se vio muy bien Se vio muy bueno Veamos... Veamos... Bigbox tiene que... Sacar la casta aquí X-Long se está adaptando muy rápido al juego Pero también Bigbox... Está encontrando un poco más de apertura Sí... La verdad... Aquí... Tratando de encontrar... Aterrizar bien... Tomar el Stage Control... Aterrizando con sus Gyros Tiene que hacer que se gaste ese Limit Porque es peligro para morir... Y es peligro para cuando regrese... Ah, sí... Tiene que hacerse lo que se lo gaste... De alguna u otra forma... Aquí... Se lo gastó... ¿Qué? Al momento que lo hizo... Se lo... Lo agarró y se lo... Lo agarró y se lo... Lo agarró... Eso es tener... Valentía... Mucha valentía... Como se ve... El Big Boop se lo termina llevando... El primer... El primer juego... El segundo juego... Bigbox sacando... Todo... Sacando el combat... Y... Van... Uno a uno... Tal vez veamos un quinto juego con ellos... Estaría muy... Muy padre ver un quinto juego... Y... Y... Nos vamos a... Smashville... No hice nada ya... 3... 2... 1... Go... Siiii... En Smashville... Aquí... Los combos... Empiezan por parte de X-Loan... El torneo... De juego... De aquí... Con un juego bastante neutral... Aquí... Cargando el video... Para subirlo a YouTube... Cloud... Jajaja... Haciendo el serum de Gyros... Pero... Muy bien esperado... X-Loan... Pero... Se lo termina llevando con el... Spike... Por hacer... Regrab en el Edge... Aquí... Teniéndola... Una clara ventaja... En juego... Pero... Cloud sacando sus... 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 Lo volvió a hacer, lo volvió a hacer Las dos días se lo llevó ¿Qué le hizo con el down tilt de SpikeQ? ¿Qué le hizo el two frame? Y ahí fue cuando le hizo el downer otra vez Buen segundo, buen tercer juego por parte de... Epic Boss No dejó hacer realmente nada a X-Lone No le dejó hacer nada Demostrando que aunque no le gustara Le sacó un buen juego a X-Lone Estaban pensando a qué plataforma banearon A qué plataforma más bien irse Y se van los más lidos Le quiere sacar el juego Porque parece que lo tenían venido Pero se lo sacaron de sorpresa Esos dos downer Que le quitaron la vida muy en corto ¿Las dos vidas? Los downer fueron muy rápidos Epic Boss se adaptó demasiado rápido Muy rápido Aquí Big Boss tratando de hacer sus juegos con los gyros Le sacó bastante porcentaje, 41 Tratando de hacer ese downer para que pegara Pero no... Lo agarró en el momento en el que se levantó Lo agarró en el momento en el que se levantó Había parecido que sí lo iba a pegar Pero no, lo agarró Lo agarró cuando estaba rodando, ¿no? Sí Fue raro Sí, lo cross-lash Pero... Sí se fue Parecía que no se iba a ir Pero sí se fue ¿Con qué lo mató con el cross? Sí, pero fue de esquina a esquina Yo creo que el segundo cross-lash Así como de... Así como de... Tú me mataste dos veces con backer Yo te voy a matar dos veces con cross-lash Y... Y dicho y hecho La maldición del comentarista Y sí También dice Vamos a ver el quinto juego Y... Estamos viendo el quinto juego Estamos viendo el quinto juego Desde antes que empezara Desde antes que empezara el tiro Esto está dos a dos en contra Esto está emocionante amigos Por favor, si están viendo el stream Rolenlo Rolenlo Compártanlo Denle su like Suscríbanse también Please subscribe Thank you so much Don't watch this stream The... The final... The final... The final game Big Boss vs X-Loan Rob vs Cloud In Town and City And now the detach attack The tomahawk upper, upper and upper That cloud us... That's too... Too crazy With that... That is the... Boy That downer saves... The cloud... Against the gyro Big Boss... Pulling the... The pressure... With the... With the items... Oh... The forward throw... Only to... Half sticks control... The dash attack... The forward throw... Only to... The dash attack... Manten... Recuperándose... Big Boss... Oh... Oh... Se la ganó... Se la ganó... Ahora sí se la ganó... Regresando... Iiii... Regresó un poco más... El forward air... El forward air... Spike... Lo terminó matando... Hacia arriba... Ok... Ok... La lluvia de uppers... Nada más... Se conquertó en dos... Para... Que... El cross... Para ganar esto... Tiene que... Que parejar rápidamente... La vida y el porcentaje... Porque... Está sacando muy rápido... Ventaja... X-Log... 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 Va a gustar... Uy... Quería... Se desesperó un poco... Que fue... No le pegó bien... Se desesperó por el cross... X-Log... Pero... También... El... 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 X-Log... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Dr. García? Haciendo el juego de los gyros... Pero no... Le fue suficiente... No... No lo castigó... Como debería... X-Log... 146 por ciento... Pero... Un stock en ventaja... Contra 96... X-Log... Y va a buscar el confin... No se muere... Sigue pesado... El neutraler no lo mató... El gyro... Aventando los gyros... Aventando todo lo que puede... Se lo volvió a quitar... ¿Viste? Se lo volvió a quitar... El crossback... Pero el Big Boop... X-Log... 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 Y... X-Log... 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 el tronco el otro como en 170 pero es lo que es lo que lo sabe salvo el otro hoy el día y todavía no tenía tanto reyes el bled